Vamos ahora con toda la información de las finanzas, ya está con nosotros José Perales. ¿Cómo estás, Pepe? Buenos días. Muy bien, muy buenos días, Mario. ¿Tú cómo estás? Bien. ¿Qué nos tienes para este arranque ya de 2018? ¿Cómo pinta? Pinta con claroscuros, tenemos información de todo tipo, y de hecho una información positiva que también muy de acuerdo con la fecha es que la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete, que se le conoce como AMIJU, dio a conocer que en 2017 este sector generó ventas por 2.800 millones de dólares. Esto representó un aumento de 6% a tasa anual. La AMIJU aquí está destacando que este fue un año histórico para ellos, ya que se exportaron 2.000 millones de dólares principalmente a Estados Unidos, Centroamérica y Europa. Los artículos más vendidos son, número uno, pelotas, y ya después otros como robots, dispositivos electrónicos, drones y videojuegos. Ahí se ve lo que ya hemos hablado de este, cómo ha cambiado el consumo de los niños, que ahora les gusta mucho juguetes más tecnológicos, llamémoslos de esta manera. No, pues lo único son las pelotas, todo lo demás es ya electrónico. Sí, de hecho así todo ya les gusta más consumir este tipo de artículos a los niños actuales. Y en otro tema, Mario, Sears Holding o Sears, como le decimos aquí en México, dieron a conocer que van a cerrar este año 103 tiendas no rentables de sus formatos Kmart y Sears. Aquí básicamente hay que precisarlo, principalmente va a ser en Estados Unidos, ya que en México no pertenecen a este mismo holding, aquí hay que ser muy precisos en esto. ¿Y esto por qué? Porque se encuentran optimizando sus operaciones ante un aumento en su deuda y pérdidas trimestrales que han venido presentando recientemente. Ayer estaba viendo las sucursales que iban a cerrar, y de las más cercanas que están cerrando aquí, de aquí de Monterrey, obviamente, hay un Kmart que está en Portland, Texas, y un Sears que está en Austin. Y esto va a ser, en estos dos en particular, decía que era en abril de 2018. Quizá por ahí alguien se quiera dar la vuelta a ver si hay algunas ofertas, ¿no? Me imagino, por eso lo revisé. Y de hecho también hay que recordar que hasta octubre de 2017 esta compañía operaba 1,104 unidades, mientras que en 2012 tenían 2,019, es decir que prácticamente han cerrado la mitad de sus sucursales y ahora están sumándole otras 103 más. Y en otra información también, GoPro, este fabricante de cámaras de acción, que es muy usado por surfistas y paracaidistas, y este tipo de deportes extremos principalmente, va a despedir entre 200 y 300 empleados, según el sitio de noticias TechCrunch. Cabe recordar que GoPro está enfrentando una dura competencia con rivales que ofrecen este tipo de dispositivos, pero ya a precios más competitivos, además de que los teléfonos inteligentes cada vez tienen cámaras más avanzadas. Y siguiendo con temas tecnológicos, por decirlo de una manera, sigue la novela de Uber, que ya hemos aquí, le hemos estado dando seguimiento, porque Travis Kalanick, este cofundador de esta empresa de transporte privado, y que además fue CEO de la compañía hasta el verano pasado, él dijo que planea vender una tercera parte del 10% de las acciones que tiene en la compañía, con lo cual estaría recibiendo, si se concreta, unos 1,400 millones de dólares. Él nunca ha vendido ninguna de sus acciones en esta compañía que él cofundó, y también cabe recordar que la semana pasada aquí, lo hablamos, Uber aceptó venderle el 17% de sus títulos a un consorcio encabezado por una firma de tecnología japonesa que se llama SoftBank. Y fíjate que siguiendo con esta industria, Mario, pero ahora con otra empresa, Didi Shusin, que se le conoce como el Uber chino, así se le denomina, anunció que va a comprar el servicio brasileño de este tipo, evidentemente que se llama 99 Taxis, no se detalló el monto de la operación, y aquí hay que decir, y esto por qué, qué tan relevante puede ser para nosotros, para México, hay que recordar que Didi Shusin planea llegar ya en 2018 aquí a México, porque es un mercado muy apetitoso para ellos, porque para Uber es muy relevante y ellos quieren entrar directamente a competirles, principalmente en ciudades muy grandes como la Ciudad de México, además de Sao Pablo y Río de Janeiro, y ellos ya tenían una inversión de 100 millones de dólares en esta compañía que se llama 99 Taxis, como te decía, y con eso están accediendo allá en este país sudamericano a 14 millones de usuarios. Mario, y en otra información, fíjate que Mark Zuckerberg, cada año, este cofundador y CEO de Facebook, cada año él siempre nos da a conocer su propósito de año nuevo, y para este 2018, ayer lo comunicaba a través de su red social, dijo que ahora se va a plantear solucionar los problemas de la red social como comentarios abusivos y piratería. Este ejecutivo que tiene 33 años, reconoció que la plataforma tiene demasiados errores en la aplicación de las políticas, y al tratar de evitar el uso indebido de sus herramientas, entre otras mentas que él ha cumplido, por ejemplo, el año pasado, visitó todos los estados de allá de la Unión Americana, y en otros años también recordamos que dijo que iba a leer al menos dos libros por mes, y que iba a aprender mandarín, ahí tiene a su esposa, que es china, Priscila Chan. Pero no es fácil, ¿no? Sí, 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 él ha estado ahí muy metido en muchos temas, de hecho hasta se rumora que él quisiera ser candidato a la presidencia de Estados Unidos en determinado tiempo, por lo de que está muy activista, ha estado muy en contra de Trump, y que recorrió todos los estados el año pasado. Él dice que no, ya lo veremos, el tiempo lo dirán. Sí, aparte es muy joven, ¿no? Es muy joven, también es muy joven, quizá más adelante pudiera ser, pero él dice que no. Amanecemos, Mario, con un dólar a la compra en 18.83 pesos, y a la venta en 19.46 pesos. Y si me permites, Mario, una última nota también relevante que salió, Spotify, esta compañía sueca de servicio de música en streaming, recibió una demanda de Wixen Music Publishing por presuntamente utilizar miles de canciones sin licencia, y por lo cual ellos están buscando una compensación de 1.600 millones de dólares, y esto se da en medio de que Spotify está a punto de salir a la bolsa de valores este 2018, es su meta este año 2018 hacerlo, y se estima que esta corporación de Escandinavia tiene un valor de unos 19.000 millones de dólares. Vamos a ver qué tal les va, Mario. Muy bien, José Perales, gracias por la información de las finanzas, te escuchamos el próximo lunes. Muchas gracias, aquí nos vemos, Mario, si me lo permites. Gracias, excelente fin de semana, José Perales con los detalles de los pesos y centavos, vamos a continuar con más.